FBC Melgar negocia ante el IPD Arequipa, el uso del Estadio Melgar por toda la temporada 2013. Ellos me han pedido sentarnos para conversar, para ponernos de acuerdo. Mandaron un pre-convenio, para la alianza se firmó un contrato en realidad, no se ha hecho convenio. Pero vamos a sentarnos y vamos a poder hablar con ellos para ver el asunto de aquí en el futuro, que quieren que se juegue el profesional en el Melgar. Para que se concrete con un acuerdo definitivo, las partes, es decir, FBC Melgar e IPD Arequipa, negociarán sus porcentajes por la colocación de publicidad estática. Más que nada ese es el asunto, ellos tienen una cantidad de paneles que no pueden pagarlos en realidad, porque son cosas dadas en canje, entonces es difícil que me paguen en gaseosas o me paguen en camisetas de Melgar. Pero ya está el ofrecimiento dado, de parte nuestra también está dado el ofrecimiento de darles todas las posibilidades y todas las facilidades para que tengan, para que puedan jugar ahí los profesionales. Sobre las observaciones que tiene el Estadio Melgar por parte de Defensa Civil, el presidente interino del IPD Arequipa, José Antonio Puyó, considera que es manejable este asunto. Ya estamos en conversaciones también con ellos, porque hay muchas que son partes que no se usan, como las torres con los focos o cosas por el estilo. Se ha hecho un pedido que mientras que no se esté usando esos postes con las luces, que no ingresen a lo que es, me está paralizando un poco el permiso definitivo. En el momento que se use, que ya me hagan la inspección sobre eso. Y estamos conversando para que no la tomen en cuenta, porque en realidad los partidos son de día, lo que se usa es muy poco el uno. El IPD Arequipa tendrá que solucionar estas observaciones, pues hay otro equipo que quiere programar sus partidos oficiales. Se trata del Esportivo Huracán. Hay una petición de ellos, pero todavía no se ha visto. Estamos viendo a la profesional de Melgar más que nada ahora. ¡Gracias!